Gracias por tu fidelidad Señor, gracias por tu amor, honra tu palabra y háblanos, esa porción preciosa que tienes para este día, llena nuestros huesos y bendice todo nuestro ser, espíritu alma y cuerpo, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, amén y amén, denle un ofrenda aplauso, Dios le bendiga, gloria a Dios, amado tome su asiento, Dios le bendiga, gloria a Dios, vamos a la escritura amados, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, gracias Padre mío, gracias Dios bueno, todos tienen ahí Colosenses, muy bien, marque con su dedito Colosense y vaya a Proverbios 8, y después vamos a ir a Colosenses, Proverbios capítulo 8, aleluya, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entendés, oh simples discreción y vosotros necios, entrada en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina en mis labios, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas, todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría, recibid mi enseñanza y no dinero y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra, yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, mi rédito mejor que la plata escogida, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, ahora pues hijos oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atender el consejo y ser sabios, y no lo menospreciáis, bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando los postres de mis puertas, porque el que me haya, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen, aman la muerte, dígale al tercer lado, buen provecho, hermosa la palabra del Señor, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan, dice el verso 17, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan, ¿sabe qué significa temprano? a temprana edad, a temprana edad, pero luego dice, al final en el verso 36, mas el que peca contra mí defrauda su alma, los que me aborrecen aman la muerte, uy, que terrible, son dos contrastes de la juventud hoy en día, son dos contrastes, ah Dios, ¿para qué quiero a Dios? ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿para qué voy a leer la Biblia? ah, ¿para qué? ¿para qué? mire la juventud como está, luego, cuando vienen los problemas, claman, lloran, gritan y patalean, pero el que tiene sabiduría de Dios, se tiene que acercar a los que claman, gritan, lloran y patalean, y decirles, decirle a quien está a tu lado, pero tú no puedes, porque no tienes ni una pizca de valor, por favor, dígaselo a quien está a su lado, no me mire, tú no puedes, dígaselo, tú no puedes, porque no tienes una pizca de valor, tenemos valor para hacer una casa, tenemos valor para buscar mujer, tenemos valor para hacer un montón de cosas en esta vida, pero no tenemos valor para ser usados por Dios, creemos que ser usados por Dios es darle un folleto a alguien temblando las rodillas y las manos, diciendo, te, 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 tenga, Dios le bendiga, y somos capaces de salir corriendo, eso no es ser usado por Dios, porque eso lo hace cualquiera, hola, si, eso lo hace cualquiera, pero ser usado por Dios, es ver al impío y decirle, vas a morir, a menos que cambies, es ver toda esa juventud descarriada y decirle, lloras, estás mal, sí, estás muy bien en el lugar en que estás, porque Dios te ha puesto en el lugar que te mereces, ¿quién se anima a ser valiente y decir la verdad, para que puedan reaccionar y decir, es verdad lo que me dijo, esto me ha acontecido, por los desvaríos de mis caminos, por mi rebeldía, porque yo cuando era chiquitito iba a la iglesia, tenemos una mujercita de 18 años, madre de dos hijos, atada de pie y mano y en la panza, ahí en el hospital, se mueve, se arandea todo y a cada rato, cada media hora, una hora, una pichicata para dormirla, porque los demonios están terribles adentro de ella, pero cuando era niña conoció el evangelio, y se apartó, los padres no le importaron, el padre abandonó la madre, la madre abandonó la iglesia, la madre fuma y toma, y la hija se fue a fornicar, y fornicó cuantas veces pudo, hasta quedar embarazada, y se juntó con otro, para seguir fornicando, de la manera más pervertida, y entonces ahora, claman y gimen, y el señor me dice, déjalos, señor tengo que ir, déjalos, vas a ir cuando yo te diga, ellos tienen que aprender y ver, lo hermoso que es la paz que Dios da, ellos vienen corriendo a la iglesia, y quieren que Dios los cambie, para luego seguir pecando, no, no va más así, el señor dice, estoy levantando los estándares de santidad, quien quiera paz, tendrá que estar en santidad, y en paz conmigo, porque de lo contrario, no habrá paz de Dios, el señor dice que hay una paz, que él la da, no como el mundo, él dice, mi paz os dejo, la paz que es del señor, la que sobrepasa todo entendimiento, la que vive dentro del dolor, la que vive dentro de la angustia, la que vive dentro de la escasez, la que vive dentro de la abundancia, la que vive en un lugar, donde todos se vuelven atrás, la paz de Dios, es algo sobrenatural, no es la paz de tener dinero, y tener un buen trabajo, y tener un título universitario, no es la paz de haber logrado cosas en esta vida, la paz de Dios, es saber, que estoy haciendo las cosas bien, y que mi vida le agrada a él, pero esa paz se mantiene, con la inteligencia, y la sabiduría, y la prudencia de Dios, caminando cerquita de él, como una plantita, la cual usted ama, la riega, la arregla, la cuida, continuamente, si usted no ama algo, no lo cuida, cuando nosotros, entramos en una madurez, esta tarde el Espíritu Santo, me habló y me dijo, está comenzando la madurez, en este ministerio, recién, con 30 años de predicar, imagínese, está entrando la madurez, está empezando, a verse, una pequeña amarillez, en el trigo verde, porque la gente, está empezando a orar, y apartarse del mal, y a prepararse, para la venida del Señor, pero, no se están preparando, a la ligera, saben, y han entendido, que hay un precio, la santidad, no es cuestión de decir, yo soy santo, y aprenderse todos los versículos, de santidad, la santidad, es una práctica, de vida, espiritual, cuando estamos, frente a la tentación, y frente al pecado, es, esperar la oportunidad, para saber decirle, que no al pecado, para saber decirle, que no a la maldad, y a las maldades, que nos ofrecen, porque hay mucha gente, que nos ofrece, hacer maldades y pecar, y de ahí, tiene que renacer, en la forma natural, decir no al pecado, no al pecado, aborrecerlo, desde lo más profundo, de nuestro corazón, y entonces, le estamos diciendo al Señor, que amamos las cosas de Él, aunque para este mundo, estemos muertos, aunque para nuestra familia, hayamos muertos, aunque para nuestros hijos, estemos muertos, aunque para nuestro vecindario, nosotros no existamos, pero si existimos para Dios, Pablo podía decir, como desconocido, pero bien conocido, ¿está escuchando? Pablo podía decir, nadie me conoce aquí, yo soy desconocido, pero yo estoy bien conocido allá arriba, y por eso padecía, y sufría, y estaba en amargura, pero la palabra de Dios, Dios nos quiere enseñar, en su palabra, de que Él, está diciendo, a la humanidad, a la humanidad entera, está diciendo, y en especial a la juventud, porque viene algo espantoso, jamás con, mire, yo creo que nadie ha vivido, lo que viene sobre la humanidad, y en especial, sobre la juventud, en especial, sobre la juventud, es algo, tan paupérrimamente, feo, es tan diabólico, y animal, lo que viene sobre la juventud, porque la juventud, que no tiene temor de Dios, van a empezar a jugar, con el pecado, van a empezar a desafiar, las cosas naturales, y van a empezar a jugar, con lo, diabólico, y van a empezar a jugar, con las, profundas pasiones, de la carne, con el desenfreno, de la carne, y van a hacer cosas, que no se puede hablar, de las cosas que hacen, no se puede, y lo que asusta, es, sorprendente, la edad, con la que practican, los que practican, esas cosas, entonces, verdaderamente, viene, una situación, bien difícil, para la humanidad, lo que viene para la humanidad, es, vergonzoso, muchos lo van a querer tapar, pero quiero decirle, que Satanás, el diablo, es el que va a encargarse, de destapar, porque el diablo, viene a sembrar caos, el diablo, siembra relajo, a él, él vive en el relajo, como una planta, crece en una tierra abonada, el mal, se siente bien, como el chancho, se siente bien, en el chiquero, en la tierra sucia, mugrosa, con olor, así también, como el virus, se alimenta, de la mugre, y la enfermedad, se nutre, de la falta de higiene, así de la misma manera, los demonios, se mueven, en el pecado, y en la burla a Dios, y en el tomar las cosas, las cosas de Dios, y las cosas, del mundo espiritual, de las tinieblas, como un juego, está escuchando, viene cosas bien feas, sobre la tierra, hay de aquellos padres, que no tienen a sus hijos, adolescentes sujetos, y escuchen bien padres, y madres, y abuelas, escuchen bien, es mejor, darle una paliza, como la Biblia dice, corrija a tu hijo con vara, antes que los demonios, te lo agarren, porque salen de noviecitos, los muchachitos, y las muchachitas, pero no con un creyente, salen con gente, que no son creyentes, y la Biblia dice, que están cargados de pecado, cargados de pecado, significa, que hacen cosas, que es una vergüenza, como dijo Pablo, es vergonzoso, aún hablar, de lo que yo hacen en secreto, se ponen como animales, y los demonios, están entrando allí, el Señor me mostraba una mesa, escuchen bien, el Señor me mostraba una mesa, y en esa mesa, había una culebra, una culebra, de la que usan como mascotas, una culebra como de un metro, bien larga, pero gruesa, gruesa como de 8, 10 centímetros de grueso, y tenía la cabeza, y el pescuezo medio fino, y esa culebra, era blanca, toda blanca, y como era blanca, la tenían como una mascota muy linda, en un lugar, donde las muchachas, las muchachas se reunían a jugar, y a tomar, y a beber, y a conversar, y a cantar, y a buscar sus aventuras, y entonces estaban, eso es lo que vi en la visión, estaban jugando, y estaban tomando unos tragos, tenían vasos con licor en las manos, y apostaban a ver quién se animaba, a hacerla, decir que sí a la culebra, que si le hacía una caricia en la garganta, ella se ponía así, y luego si cuando le hacía una caricia en la garganta, ella hacía así con la cabeza, y decía que sí, una la logró, otra no la logró, otra la logró, otra no la logró, y apareció una muchacha, que era físicamente encantadora, alta, elegante, con mucha gracia, para reírse, y con una boca muy grande, unos dientes preciosos, bien pintaditos, y empezó a acariciar a la serpiente, y la serpiente le decía que sí, y ella empezó a dar risa, y cuando abrió la boca, para hacer una carcajada, la serpiente se le metió adentro de la boca, y empezó a mover el cuerpo de ella, y empezó a bajar por su garganta, y se empezó a hinchar su panza, y empezó a reventarse la sangre, y salía sangre, por los ojos, por las orejas, por las narices, y por la boca, y la panza se le hacía así, para un costado y para el otro, que de tal forma, tan espantoso era, que a mí se me fue la visión, y me quedé toda una mañana, toda una mañana, con un asco impresionante, porque yo no soportaba lo que había visto, y el Señor me dijo, la juventud ha pisoteado mi palabra, la juventud ha sido rebelde en extremo, no creen en mi nombre, ni creen en mi palabra, y los padres de ellos, son responsables, porque no han cuidado, los hijos que yo les di, y por cuanto no hay temor en la tierra, juegan con la maldad, pero esto, le vendrá como el fruto, de lo que han cosechado, y de lo que están haciendo, yo le dije, Señor, ¿qué significa esa culebra? De toda la mañana estuve preguntando, como a las dos de la tarde, me puse a orar, diciéndole Señor, sácame esta visión de la cabeza, porque parece que voy a vomitar, cada rato me parece que voy a vomitar, y el Señor me dijo, eso es el pecado, pero no es cualquier tipo de pecado, es el pecado en las personas que, sabiendo que lo que están haciendo está mal, en su corazón dicen, a mí que me importa, y se encogen de hombro, y lo hacen, y a esas personas, el Señor las suelta de las manos, sabiendo que está mal, ellos dicen, no me interesa, déjate de embromar, mire si va a ser tan así, sabiendo de Dios, han escuchado la palabra de Dios, se les presentó algún día el Evangelio, y a ellos no les importa, porque escuchan más, el placer de su carne, que al Señor, y el Señor me dijo, esta palabra, ¿sabe por qué se los permito a ellos? Porque ellos han menospreciado mi palabra, y han dejado el temor de mí, han dejado el temor de Dios, por eso yo les digo, que es hora de ayunar, y es hora de tirarse al suelo, a llorar a Dios, pidiendo piedad y misericordia, y trayendo delante de nuestra familia, y empezando a pelear, para que el diablo la suelte, porque si un día son personas, que conocieron al Señor, podemos reclamarlas todavía, delante del Señor, dile a que está a tu lado, pero tú no puedes, porque no tienes valor para eso, pero la Biblia dice, que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dado, si amas a tu familia, pelea por lo que amas, el diablo tiene que soltar, si un día fueron del Señor, todavía los podemos reclamar, si es que no han pecado, de muerte, la Biblia dice, que hay dos tipos de pecado, un tipo de pecado, que son las blasfemias, y otro tipo de pecado, que va dentro de la blasfemia, todo lo que tiene que ver con la carne, pero hay un pecado, que es imperdonable, que no se perdona, y la escritura dice que, hay pecado, que no produce la muerte espiritual, y por ese pecado, hay que pedir, y Dios les concederá misericordia, por tanto iglesia, es una oportunidad que Dios nos da, a que nosotros, pidamos a Dios por nuestra familia, ahora quiero pasar a la segunda parte del mensaje, que se encuentra en Colosense, capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, los rudimentos del mundo, es como dice el libro del proverbio, en otro lugar, dice los que van buscando mistura, los que se van entreteniendo, los que van buscando amistades, los que van buscando algo para hacer, son las personas que viven vagando, en su pensamiento, Dios no nos dio a nosotros, espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio, y eso significa, que nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, que es el Espíritu Santo, para que le busquemos, y para que perseveremos en él, ¿están entendiendo? para que le busquemos, y para que perseveremos en él, si le buscamos, y perseveramos en el Señor, ustedes que tienen familiares, jóvenes y adolescentes, ustedes que tienen esposos, y esposas, que no se quieren congregar, tienen que pedirle al Señor, la gracia y la sabiduría, para llegar al corazón de ellos, porque el Señor dice en su palabra, con vuestra paciencia, ganaréis sus almas, tienen que pedirle a Dios, amor por su familia, porque una vez que la persona, entra en la curva, ya luego, todas las circunstancias de la vida, le empujan, y no puede volverse atrás, mientras están en un lugar, que es horizontal, pueden caminar, y usted puede correr, y jalarlos, y traerlos, y implorar a Dios por ellos, pero llega un momento, que empiezan a alejarse, de la presencia de Dios, y empiezan a entrar en una curva, como en la curva de un tobogán, y todas las circunstancias de la vida, no le permiten volver, ¿por qué razón? Porque está el que dirán mis amigos, el que dirá la gente, el que dirá mi novio, el que dirá mi novia, el que dirá mi abuelo, el que dirá mi amiga del colegio, mi amiga de la universidad, que dirá mi vecina, si yo ahora, después de tanto tiempo, voy a la iglesia, si yo fui sinvergüenza, adultero, adultera, porque voy a ir a la iglesia ahora, nadie me va a creer que yo cambié, entonces, esas son las circunstancias, que de tanto que han quemado su vida, han dejado huellas, de tal modo que esa misma huella, la usa Satanás, para acusar en la mente y en el corazón, ¿cómo se puede sobreponer una persona, a esas huellas, y a esas acusaciones de la misma vida, solamente con un poderoso, y precioso, profundo, y perfecto amor, de las personas que están a su alrededor, para eso nosotros tenemos que sacarnos la máscara, y empezar a demostrar al Señor, que somos hijos de Dios, y que somos capaces de amar, y que somos capaces de demostrar ese afecto, ese cariño, con tal de hacerle volver a los brazos del Señor, de lo contrario, nosotros vamos a ser juzgados por hipócritas, porque decimos al Señor que los salve, pero nosotros no queremos mover ni un dedo, y Él nos acusará con su palabra, diciendo, que si alguno no provee, para lo suyo mayormente para lo de su casa, viene a ser peor que un incrédulo, y ha negado la fe, esos son los rudimentos del mundo, todo lo que compone el mundo ahí afuera, es terrible, caer, estar enredado en una tela araña, donde cada hilacha es pegajosa, y usted no se la puede sacar, si quiere tomarlas con las manos, se le pegan las manos, y si la quiere arrancar de su cuerpo, está tan pegada en su piel, que le arranca pedazos de la piel, y cuando la quiere sacar de la mano, no la puede abrir a la mano, porque está muy pegada, es una situación terrible, bien difícil, e increíble, eso es lo que viene sobre la humanidad, el pecado va a tener control, como esa tela araña tan pegajosa, que una vez que se pega, no se la pueden despegar, ¿están escuchando? ¿están escuchando? ¿están entendiendo? porque no es fácil lo que le estoy diciendo, pero eso viene, porque, vienen los días donde el pecado, tiene derecho de parte de Dios, porque por Dios le he permitido actuar, que terrible situación, cuando los demonios, tienen un permiso, para azotar a la humanidad, que terrible, cuando no hay nadie, quien pueda realmente, venir a presentarse, frente a los endemoniados, para liberarlos, porque fue Dios, quien los puso allí, y hay gente, que hasta que no perdone, Dios no lo libera, por eso está en la parábola, no saldrás de ahí, hasta que pagues, hasta el último cuadrante, vas a ser entregado al alguacil, y el alguacil al carcelero, al atormentador, y el atormentador está allí, y Dios me dijo, yo quise ir ahí, a orar por esa joven, y el Señor me dijo, no vas, hasta que yo te diga, vas a ir en un momento dado, pero vas a ir cuando yo te diga, porque la gente, está tomando mi palabra, a la ligera, está tomando mi palabra, como que simplemente es, una religión más, para que le hagan algo, para que los curen de alguna manera, para que de alguna manera, les hagan alguna cosita, para que queden aliviados, para ellos luego, seguir pecando, porque no están dispuestos, a comprometerse, entonces tienen que saber, el precio, que se debe de pagar, para cuidar la santidad, y solamente van a saberlo, dijo el Señor, cuando ellos sepan, que Satanás, ya no va a jugar más, con la humanidad, los va a atormentar, mientras están en la vida, y ellos van a buscar, quien los ayude, y lo triste de todo esto, lo que hace temblar, de todo esto, es, que el poco tiempo que queda, sabe que significa, que hay poco tiempo, que para que la gente, se consagra a Dios, lleva tiempo estudiar la Biblia, para que la gente, se consagra a Dios, lleva tiempo, enseñarles la palabra, lleva tiempo, que ellos suelten el pecado, lleva tiempo, para que ellos se santifiquen, lleva tiempo, para que ellos comprendan, que Dios les ama, y en el poco tiempo, que quedan muchos, se quedarán sin recibir nada, porque es el gran problema, de la gente, que vienen a la iglesia, solo cuando necesitan, y creen que Dios, es un Dios, que solamente, sana enfermedades, libera oprimidos, y bendice, económicamente, a los que necesitan ser bendecidos, ellos cuando están bien, no quieren venir a la iglesia, porque no saben, no han entendido, de que Dios necesita, a su pueblo, en su casa, para que le adoren, y le bendigan, y le agradezcan también, de la maravilla, que Dios hace, ellos vienen a la iglesia, como quien va a buscar, una medicina, solamente cuando están, oprimidos, cansados, atormentados, o enfermos, y ese no es, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, es que viene a la iglesia, sin que Dios, lo tenga que llamar, el pueblo de Dios, es que viene a la iglesia, cuando todo está bien, y cuando hay abundancia, de pan, porque sienten la necesidad, de amar a su padre, y bendecir a su padre, aleluya, y darle a él la gloria, y la honra, denle un aplauso al Señor, Dios es bueno, nosotros, dice el verso 13, estábamos muertos, en pecados, y en la incircuncisión, de vuestra carne, y él nos dio vida, juntamente con él, perdonándonos, todos nuestros pecados, anulando el acta, de los decretos, que era contraria, contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, y la clavó en la cruz, o sea, en su cuerpo, el padre hizo eso, con su hijo, lo clavó en la cruz, a veces nos bastan las lágrimas, delante del Señor, para decirle, Señor, cómo se puede hacer, para que la gente, se convierta, cómo se puede hacer, para que la gente cambie, porque vienen a la iglesia, pero siguen igual, vienen a la iglesia, pero siguen mediocres, vienen a la iglesia, pero no hay un compromiso, vienen a la iglesia, pero no hay un cambio, cómo se puede hacer, para que el pueblo muestre, que es pueblo de Dios, porque lo que Dios necesita, es que usted muestre, que usted es pueblo de Dios, ahí afuera, la gente necesita, Dios lo que quiere, es que la gente vea, que hay un pueblo, que es distinto, y cómo vamos a mostrar, que somos un pueblo distinto, si nos congregamos solamente, cuando todo está mal, o cuando tenemos una necesidad, no puede ser así, tenemos que buscar al Señor, para adorarlo, para bendecirlo, para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza, para darle gracias, estábamos muertos, en nuestros pecados, el pecado mata, en el pecado, de nuestra carne, y Él nos dio vida, perdonándonos, anulando el acta, que nos acusaba, y era totalmente contraria, la quitó del medio, y la puso en su cuerpo, en la cruz del Calvario, y luego vino, y despojó a los principados, y a las potestades, ¿de qué los despojó? la Biblia dice, que Él será, para nosotros, como quien levanta el yugo, y pone delante de nosotros, comida, como quien rompe las prisiones, como quien rompe las cadenas, como quien nos abre la cárcel, y nos manda allí al comedor, a comer, y estábamos muertos de hambre, y de frío allí, y Él vino, y tuvo compasión de nosotros, ahora imagínese, si al pueblo de Dios, estas cosas ya no le importa, ¿qué podemos esperar, del que no es pueblo de Dios? si el pueblo de Dios, ya casi no le importa esto, si el pueblo de Dios, ya no siente el gozo, de la salvación, y de vivir para Él, ¿qué podemos esperar, del mundo y afuera? no podemos esperar nada, porque ellos no pueden recibir nada, sino de aquel que lo tiene, la única forma, que ellos pueden recibir algo, es cuando lo ven en el creyente, el mundo afuera, conoce a Cristo, por alguien que lo tiene,